Oasis Sábado Mix Sessions Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es solo para ti Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es solo para ti Por tu amor 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 En tus noches de sábado Las mejores mezclas Las mejores mezclas En Oasis Mix Sessions Lapresa Por el amor Por tu amor Por tu amor Sí que yo sé luchar Me compro más No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas Pa' mí la vida no vale nada Sin error No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de guitarras Y cada ola que cante cambiar O así sábado, make sessions Todas las secuencias han llegado a su conclusión El tiempo no puede esperar Atrovesaré el mundo Y volando llegaré Hasta el espacio exterior Y yo te buscaré en Nueva Granja En Perú, en el Chile En Camón, en la Isla de Pascua Y yo te buscaré en la selva De Monero, en los planes De parte de los anillos De parte de los anillos Grutando amplios mares Escalando las montañas Desde el viento Glaciados A través de desiertos La jungla, en los bosques Quizás te encuentras una vez Y yo te buscaré en Nueva Granja En Perú, en el Chile De Japón, en la Isla de Pascua Y yo te buscaré en la selva De Monero, en los planes De parte de los anillos De Japón, en la Isla de Pascua Tú escuchas Oasis Rock and Pop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Tu escuchas Oasis Rocampo Una tarta muda Se enamoró de mí Yo era un cualquiera Y ella era actriz De cine tarta muda Un día se me acercó Y balbuceándome muy dulcemente Me quiso expresar Lo que sentía Si el amor es ciego Nunca lo vi pasar Ella me apuntó Con la espada del papá Con mi hijo tarta muda Y el día que se me acercó Balbuceándome tan nerviosa Se hizo comprender Lo que sentía Yo soy un solo Que quiero decirte Que te quiero y que no nos doy más Yo soy un solo Que te quiero decirte Que te quiero y que no nos doy más Yo soy un solo Que te quiero decirte Que te quiero y que no nos doy más Yo soy un solo Yo soy un solo Solo que te quiero decirte Que te quiero y que no nos doy más Más, 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 Gracias.